Este es el corrido de la meta de Juan Silerol. No sé, las nubes se me vuelven a mover, y yo, pensando en tus labios otra vez. No le des mucho tiempo al destino, sabes que no existe otro camino. Mientras yo me voy de aquí, ay, te dejo esa molestia, sabes que me gusta la vida tan feta. No sé, puede que me hagas bien, y yo, pensando en tus labios otra vez. No le des mucho tiempo al destino, sabes que no existe otro camino. Mientras yo me voy de aquí, ay, te dejo esa molestia, sabes que me gusta la vida tan feta.